Bueno, bueno, bueno. Eso es para quitar el San Benito de que los andaluces somos tardones y todas esas cosas. Bueno, pues si tú te ganas, aquí también la tienes que hablar. Sí, sí, sí. Además, le quedan los días contados, también te lo digo. O sea, que vamos. No, porque no, esto no hay una intervención. Yo voy a dar la bienvenida. Muy bien. Muy bien. ¿Esto lo que tenemos con el listo de pronto? ¿Lo he dicho? Me lo he enviado el 20 de abril y me he visto. Está también. Sí, pero voy a planificar. Bueno, pero estamos planificando cosas. No, nosotros no paramos. Está contrarrestado. Ya. Bueno, estoy en el tiempo. Bueno, pues yo creo que ya. ¿Empezamos? Yo creo que sí, sí, empezamos. Si os parece, después de los cinco minutos de cortesía ya podemos empezar, ¿no? Bien, empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a esta casa, a la Diputación Provincial de Jaén. En primer lugar, quiero agradecer a la iniciativa de Tribuna Cívica de Jaén al organizar este coloquio, este coloquio de debate sobre la lucha contra la violencia machista, conciliación, derechos, una nueva agenda feminista. Por supuesto, dar la bienvenida a Andrés Medina. Bienvenido. Gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí. A Remedio Morente, periodista del diario Ideal de Jaén. Gracias siempre por ese papel tan interesante de moderar. Quiero saludar también, aparte de la Asociación de Mujeres, a su presidenta, a la Asociación Aencarna de Flor Despliego, a María Luisa, directora de la UNED, en fin, a mi directora junta, Celes, que la tengo aquí también, y a tantas y tantas personas. Bienvenido y bienvenida a todas y todos. Por supuesto, mi más sincera bienvenida a Ángela Rodríguez Martínez, secretaria de Estado para la Igualdad y contra la Violencia de Género. Bienvenida a esta tierra, como si fuera tu ya, Ángela. Ya casi, ya casi. Es de verdad una excelente oportunidad poder contar contigo en este coloquio. Y como la confianza es un grado, pues saludar, por supuesto, a mi amiga, compañera, a Yolanda. Bienvenida a tu casa, en sentido literal, a tu casa. Yolanda Caballero Aceituno, coordinadora del seminario Mujer, Ciencia y Sociedad, con quien, como decía, me une no solo el afecto, sino esa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres desde hace mucho tiempo. Bueno, de manera muy breve, simplemente para introducir un par de reflexiones acerca de todo lo que está pasando encuadrado en lo que es el título de este coloquio. Por empezar, por un aspecto positivo, las mujeres hemos conseguido innumerables avances, eso está claro, gracias tanto a los resultados de los diversos movimientos sociales, por supuesto con el feminismo a la cabeza, como con el desarrollo normativo y legislativo, del cual nuestro país sin duda ninguna es pionero. Avances que han permitido realizar políticas públicas específicas de igualdad, que han consolidado estos logros y que están consiguiendo transformaciones en nuestra sociedad hacia una igualdad real y efectiva. Pero en la otra cara de la moneda, la involución de la sociedad y el retroceso en algunos lugares en los que aquí, por ejemplo, o en toda Europa, se han incorporado, estamos viendo como se están incorporando gobiernos y representantes públicos de fuerzas de ultraderecha. Resulta que ahora tenemos que explicar, como comentaba antes, tenemos que explicar de nuevo a mucha parte de la sociedad que ya se había unido al movimiento feminista y a la igualdad, insisto, tenemos ahora que volver a explicar, gracias Andrés, a esa parte de la sociedad y sobre todo a muchos jóvenes qué es la violencia de género, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la violencia intrafamiliar. Y el problema, que siendo un problema, no es solamente y exclusivamente de estos partidos de extrema derecha o de ultraderecha, sino que también quien calla ante lo que dicen y deja que tenga eco, también tiene una parte de responsabilidad. Por tanto, no se puede contemplar esto como una anécdota, porque estamos hablando de lo que es la política, la política pura. La violencia intrafamiliar lo que hace es situar la violencia en un contexto diferente, la violencia contra las mujeres en un contexto diferente, no como una construcción del machismo, sino como un problema de las relaciones familiares. Por tanto, insisto, muchos avances, pero tenemos dos caras de la misma moneda, avances, pero a la misma vez involución en algunos conceptos. Hemos de exponer que hay temas y situaciones susceptibles de mejora. En este momento es de vital importancia seguir sumando y haciendo verdadero e importante esfuerzo para que las políticas públicas asuman un carácter integrador que permita su avance para dar respuesta a las diferentes necesidades de las personas. Y eso conlleva conocer y evaluar el impacto que las mismas tienen en las mejoras de las condiciones de vida tanto de las mujeres como del hombre. En mi práctica diaria significa que el desarrollo de las políticas públicas implica reducir situaciones de vulnerabilidad o un mejor acceso a los servicios sociales, pero también, sin duda ninguna, reducir la diferencia en el bienestar entre mujeres y hombres. Todo ello se traduce en un fuerte compromiso y arduo trabajo a favor de la igualdad y contra la violencia de género, buscando respuestas no solo a la conciliación personal, laboral o familiar, sino también en la corresponsabilidad privada y pública en tareas de cuidado. Es fundamental, por tanto, promover el análisis de género como un importante instrumento para el desarrollo social. En la actualidad se asume que la igualdad y la equidad de género representa un derecho fundamental, un valor común y una condición necesaria para la consecución del desarrollo, el crecimiento y la cohesión social. Así es que muchísimas gracias, mucha tarea por delante, pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues le paso la palabra al presidente de la Asociación Tribuna Cívica de Jaén, Andrés Medina. Si soy el único que se la quita, me la puedo quitar, ¿no? Pues sí. Buenas tardes, noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la secretaria de Estado, María Ángela Rodríguez, como le gusta que le llamen y como le conocen. Quiero darle también las gracias a la vicepresidenta de la Diputación, Paqui Medina, que nos unen ya a unas cuantas reuniones de este tipo y nos conocemos bastante. A nuestra amiga Yolanda Caballero, a la cual le tengo un especial aprecio, entre otras cosas, porque fue presidenta del patronato de la UNED cuando yo dirigía la UNED, con lo cual nuestra relación ha sido siempre muy cordial y de mutua colaboración. Y también quiero darle las gracias por su presencia a Remedios Morente, jefa de redacción de Ideal, del diario Ideal de Jaén. Y debo decir que para mí ha sido un placer contactar con ella y tratar sobre este tema. Creo que es muy importante tratar sobre este tema. El otro día en una entrevista me decían que por qué en este momento estas cosas, cuando hay cosas tan complicadas como la guerra, la pandemia y todas estas cosas, es que en la época de crisis es cuando los derechos es cuando más se vulneran. Creo que es cuando hay que sacarlos a flote en épocas de crisis, porque parece que el otro es más importante. Pero si no tenemos una buena fundamentación de los derechos de las personas, el respeto hacia ellos, probablemente tengamos problemas en época de calma, como diría yo también. Quiero, sobre todo, dar agradecimiento, y voy a ser muy breve a la Diputación, que siempre que solicitamos ayuda se presta incondicionalmente por este maravilloso marco. Quiero darle las gracias, de verdad, al Centro Asociado de la Unión de la Provincia de Jaén, la persona de su directora, María Luisa Grande, persona que me sustituyó a mí, precisamente. Y yo le comentaba con la Secretaría de Estado, que sepa que tenía claro que quien me sustituyera a mí era una mujer. Eso lo tenía clarísimo desde el principio, que yo pensé que no íbamos a ir. Iba a hacer todo lo posible para que fuera una mujer. Quiero darle las gracias también a Caja Rural de Jaén, que está sensible a todas las iniciativas que desde el ámbito civil en esta provincia y otros ámbitos se celebran. Tengo que decirnos la verdad, muchas veces lo decimos, la Caja Rural es una de las instituciones que vertebra esta provincia. Si estuviera aquí el presidente de la Diputación, lo diría está en los 97 municipios de la provincia, atendiendo a los ciudadanos, cosa que no todas las entidades financieras lo hacen. Quiero darle las gracias a Radio Jaén, a Cadena Ser, por ese soporte interno que no se ve hacia afuera, pero que es lo que nos permite que tengamos este acto aquí hoy, en concreto. ¿Por qué la asociación está trabajando en esta línea, la asociación Tribuna Cívica de Jaén? Nosotros nacimos en el año 2008, empezamos a trabajar, estuvimos un tiempo trabajando, después lo dejamos por temas profesionales de los componentes de esa asociación y hemos vuelto a retomar el tema porque entendíamos que los motivos por los que se creó seguían todavía estando. Creemos que hay mucho ruido, mucho ruido que distorsiona, digamos, la percepción real de la situación y creemos que hay que poner sobre la mesa personas que nos puedan dar información relevante para que nosotros la analicemos, reflexionemos sobre ella y luego decidamos lo que nos dé la gana. Pero lo que no podemos es irnos, obviamente, solamente dejarnos llevar por los eslóganes publicitarios, por los mensajes encasulados que lo que pretenden impactarnos a nivel emocional, pero no nos dejan, digamos, trabajar con la razón, que es muy importante. El aspecto emocional es muy importante, pero no es el único, la razón también. Entonces, hay que tener un equilibrio entre las emociones y la razón y eso es muy importante. Entonces, como yo les decía, queremos traer información sobre muchos temas, este es uno de ellos que creo que es muy relevante, queremos que la gente reflexione porque lo que decimos aquí no es para escucharlo y luego me voy, sino que queremos provocar para que la gente reflexione y diga qué es lo que me choque a mí de lo que me están diciendo, al que le choque o al que no le choque. Y luego decidir qué es lo que va a hacer con respecto a ese tema en su vida. Simplemente ese tema es el que os quería decir. Próximamente tendremos en el mes de abril otras dos actividades que más adelante iremos comunicando y la asociación, pues bueno, pues está cogiendo ya la velocidad de crucero que tenía que coger para seguir trabajando sobre todo porque haya, digamos, una actividad a nivel de sociedad civil en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito estrictamente político, sino en el ámbito estrictamente social, cultural, que creo que es muy importante en todos los ámbitos. Y esa es la razón de ser de esta asociación. Así que más adelante nos pondremos en contacto con todos ustedes para ir informando de esas actividades que tenemos previstas y todas aquellas que pudieran surgir. Y sin más preámbulos, porque yo creo que lo que estamos esperando es la intervención de las dos personas que nos acompañan, yo me bajo de la mesa y Remedios Morente se sube, que es la que va a coordinar el debate. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Antes de darle la palabra a nuestras invitadas, quiero poner en contexto la importancia del feminismo y de las políticas de igualdad. Al margen de la situación interna que vive nuestro país, no debemos perder de vista de que en el suelo europeo hay una guerra. Y arranco con una frase que para mí tiene total vigencia y que dice así. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. La frase la conoceréis muchos de vosotros. Es de la escritora francesa Simone de Beauvoir, un referente del movimiento feminista y que en 2022 hubiese cumplido 114 años. Una reflexión, una advertencia que, como dije anteriormente, está plenamente vigente. Cuando todavía sufrimos los efectos de la COVID, que se sumaron a las consecuencias económicas de la crisis de 2008 y casi sin avisarnos encontramos con las repercusiones de la guerra en Ucrania, que ha movilizado fuera del país ya a cientos de miles de mujeres y niñas. Un cruel desarraigo que pone en peligro su futuro. Y en el eje de todas estas crisis que he nombrado estamos las mujeres sufriendo sus repercusiones. Porque la invasión de Ucrania, y vuelvo al tema porque quiero enlazarlo con la actualidad, soy periodista y trato de enlazar el tema que nos convoca aquí hoy con la actualidad. La guerra, como digo, la invasión de Ucrania por parte de Putin es, entre otras muchas acciones, una guerra contra los valores de la democracia, contra el feminismo y contra los derechos del colectivo elegido. Putin busca aislados de sus ideas en toda Europa y en España tiene de hermano mayor a Vox y a Bascal. Un partido que ha dado sobradas muestras de que en su proyecto no tienen cabida las políticas de igualdad y que niega constantemente la violencia de género. Y sus ideas están calando. Vemos que ya han entrado en el Gobierno de Castilla y León y que las encuestas le dan un crecimiento. Esto es peligroso y tenemos que estar vigilantes. El último barómetro de Juventud y Género del año 2021, el tercero que se da a conocer, los anteriores fueron en 2017 y en 2019, por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, indica que uno de cada cinco hombres de entre 15 y 29 años, fijaros que entre 15 y 29 años, dice que la violencia machista no existe. Para contrarrestar esta información o esta afirmación que alimenta la ultraderecha un día sí y otro también, solamente un dato. Entre 2003, año en que empezaron a registrarse los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, y hasta marzo de 2022, hay contabilizadas 1.134 muertes por violencia de género. Más fallecidas que víctimas del terrorismo etarra y con menos repercusión en las calles. Ocho de esas muertes corresponden a lo que llevamos de año. Las dos últimas mujeres asesinadas lo fueron en Barcelona y en Pontevedra, en tu provincia. A pesar de la ley de violencia de género puesta en marcha en 2005, cada nueva muerte se vive o la vivimos como un fracaso, como una derrota. ¿Está salvando vidas esta ley? Se pregunta la gente, nos preguntamos cada vez que leemos o sabemos de una muerte, de un asesinato. A la vista de las estadísticas parece que sí, porque en 1905 hubo 69 asesinadas, en 2021, 44. Pero es suficiente lo que estamos haciendo, es suficiente la ley integral contra la violencia de género. Hay algunas voces, se leen, hay opiniones en los periódicos, en los medios de comunicación, que piden que se revise o se amplíe, que se dote de mayores recursos económicos y sobre todo de personal. En este contexto es donde yo pongo en valor la labor del feminismo y de las políticas de igualdad. Hago mía una afirmación que leí hace algunas semanas, como tipo del 8M, en una entrevista con la secretaria de Estado precisamente, en la que decía Pan que el feminismo ya está sucediendo. Sí, es cierto. Yo también lo creo, está sucediendo, pero no sin dificultad. Y está sucediendo en el primer gobierno de coalición de izquierdas de este país entre PSOE y Unidas Podemos. Y dos ejemplos muy controvertidos de este avance, de este feminismo que está sucediendo, es la ley del CSI y la ley trans, que está pendiente de un informe del Consejo General del Poder Judicial. Y digo que una de las consecuencias de los diferentes posicionamientos que se han materializado, es la creación del Partido Feminista al Congreso, que lidera precisamente una jienense. La crítica de cine, Pilar Aguilar, que muchas de vosotras la conoceréis porque visita con frecuencia la provincia. Sus creadoras se muestran descontentas con las políticas que del gobierno de coalición. Pero de este asunto y de otros, como la conciliación, de las medidas contra la violencia de género, vamos a hablar en esta mesa. Yo ya cierro mi introducción, que quería ligarla precisamente con el momento histórico, con el momento de la guerra en Ucrania, porque creo que nos va a partir en dos, si no nos ha partido ya, nos va a partir. Y le voy a dar en principio la palabra, hemos quedado en que la tiene Yolanda Caballero, va a hacer su exposición y después Pan hará su intervención. Cuando quieras, Yolanda. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. En el marco de esta oportunidad que se nos da para delinear los que serán los componentes o los que a nuestro juicio tienen que ser los componentes de una nueva agenda feminista, quiero dar las gracias a la Asociación Tribuna Cívica, por haber propiciado este espacio de debate, porque, como podrá deducirse del final de mi intervención, estos espacios de debate que están dentro del proyecto feminista se configuran también como proyectos y espacios de resistencia y debieran proliferar en la agenda pública en este tiempo en el que, paralela a la pandemia causada por el COVID-19, vivimos otras de dimensiones éticas y socialmente devastadoras. La pandemia de los discursos machistas y negacionistas, diseminados por movimientos populistas y de ultraderecha que tienen un objetivo claro, la invisibilización de las contribuciones de las mujeres a los diferentes ámbitos de lo real, la negación del terrorismo machista y la infravaloración de los logros de la lucha feminista. Estos discursos están adquiriendo un estatus pandémico porque se van diseminando ampliamente asistidos por las redes sociales y otros medios de comunicación y están calando en una sociedad en la que, en medio del culto a la desinformación, a las prisas antireflexivas y a la obsolescencia programada, hemos perdido el sano hábito de cultivar el pensamiento crítico y de rehabilitar la memoria histórica. Lo vemos en la calle, lo vemos en las tertulias televisivas, en las tribunas políticas y hasta en la aula universitaria. Desde el Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén, llevamos 20 años generando contradiscursos feministas. Las integrantes del mismo, somos mayoritariamente mujeres, desarrollamos nuestra labor investigadora con perspectiva de género desde los más diversos ámbitos de conocimiento. Y lo hacemos para visibilizar las aportaciones de las mujeres a la ciencia, a la arte, a las humanidades, a las ciencias sociales y jurídicas. Y lo hacemos para visibilizar estas contribuciones que tradicionalmente no han aparecido ni en los libros de texto ni en los manuales de culto. En un precioso libro, cuya lectura os recomiendo, encarecidamente, que se titula el infinito en un junco. Irene Vallejo alude a la invisibilización tradicional en las antologías de, por ejemplo, las mujeres escritoras. Voy a citarle un fragmento porque es bastante representativo y va a estar bastante relacionado con lo que voy a decir. Gracias. 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 Vale. Pues le voy dando con el curso de adelante. Vale. Perfecto. Bien. Cito a Irene Vallejo, como decía, sobre la invisibilización de las mujeres en la literatura, que ha sido una constante. Y, sin embargo, dice ella, desde tiempos remotos las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. A lo largo de los tiempos han sido, sobre todo, las mujeres, las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historia al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como mayas y como redes. Anudaban su alegría, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Tenían de colores la monotonía. Entrelazaban verbos, lanas, adjetivos y sedas. Por eso, textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga… Por eso, los viejos mitos no hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nornas, del tapiz mágico del Ceresade. Estas redes, a las que alude metafóricamente Irene Vallejo en referencia a las literaturas, van a ser una constante en mi intervención, porque la generación de redes es la clave del éxito de toda agenda feminista. Estoy profundamente convencida de que, sin alianza, no hay agenda. Desde el seminario que coordino, investigamos para visibilizar y para traer con fuerza la memoria histórica a este presente incierto de todas aquellas mujeres vertebradoras de lo mejor que tenemos y que, con su trabajo, nos han dado el pan, los derechos. También impartimos docencia con perspectiva de género para formar a una ciudadanía excelente. Y, por excelente, me refiero no a aquella que es depositaria del éxito curricular, sino a aquella que está absolutamente comprometida con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con la defensa de los derechos humanos, con la tolerancia, con la solidaridad y con la amplitud de mira. Transferimos igualmente los resultados de nuestra investigación a la sociedad para transformarla para bien. Decía una feminista que se llama Annette Kolodny que de poco sirve escribir y publicar artículos académicos sobre la opresión que sufren las mujeres si luego no somos feministas activistas. El activismo es el corazón medular de nuestro seminario y la universidad tiene una enorme responsabilidad ética y social. Los diez puntos de la agenda feminista que voy a esbozar muy breve a continuación surgen en parte de esta experiencia compartida entre todas las personas que integramos el seminario. Obviamente es difícil incluir propuestas radicalmente innovadoras en esta agenda, puesto que ya sabemos el camino. El camino nos lo marcan las leyes de igualdad, nuestros tratados estatales, autonómicos, europeos, las declaraciones de derechos humanos y los numerosos planes de igualdad que han originado. De lo que se trata ahora es más bien, y me van a permitir la expresión coloquial, es de partirnos el pecho por propiciar la transición del papel a la realidad, a la igualdad real y efectiva. Más que de proponer nuevas medidas, voy a tratar de mostrar que lo que necesitamos es un nuevo énfasis y un nuevo entusiasmo para conseguir lo que en realidad importa. Un nuevo énfasis y un nuevo entusiasmo que debemos contextualizar en unas nuevas circunstancias a las que muy parcialmente he hecho alusión al principio de mi intervención. Junto con este nuevo énfasis y esta comprensión profunda de las nuevas circunstancias sociales, necesitamos una voluntad de particularización efectiva de nuestro marco normativo en las características de cada contexto. Necesitamos también rearmar nuestra voluntad de permear con el feminismo hasta los contextos más hostiles. Necesitamos un verdadero compromiso social, político e individual vertebrador de una sociedad igualitaria, que no esté sujeto a eventualidades ideológicas y que sobreviva por su carácter inviolable a todas las crisis. Necesitamos una actitud de resistencia optimista y militante. No sé si podré ponerlo, si se me ha pasado, pero he titulado el primer componente de la nueva agenda feminista de pandemias y antídotos, el asociacionismo, las redes y las voces diversas. La fortaleza de una comunidad se mide por su capacidad para generar redes que, mediante una integración significativa de la diversidad y de la diferencia, se embarquen en proyectos compartidos, sentidos y comprometidos que busquen el bien común y minimicen el efecto de los discursos y las iniciativas patriarcales y excluyentes. Fomentar este asociacionismo emerge como un reto apasionante de futuro y es también un antídoto protector ante las pandemias populistas que nacen de la filosofía individualista, patriarcal y capitalista, que está más centrada en los protagonismos excluyentes que en la visión comunitaria. Es necesario fomentar sinergia para el intercambio de ideas, para el diseño de proyectos de futuro, a favor de la igualdad siempre y también es necesario fomentar desde el asociacionismo el activismo de blindaje de los derechos humanos. En los últimos tiempos, la creación de los consejos de participación de las mujeres ha sido, por ejemplo, un logro social. Llevarlo a su máxima efectividad social pasa por hacer funcional en su seno una actitud de apertura a la diversidad y de abrazo a la diferencia. Debe cultivarse la escucha activa a las voces de las mujeres y de los hombres comprometidos con la igualdad real y efectiva. Debe desterrarse la oposición binaria centro versus periferia y dar cabida a mujeres de diferentes razas y etnias, inmigrantes o de culturas diferentes, a mujeres LGTBI, a mujeres con capacidades diferentes y con habilidades diversas. Debe darse cabida también a la voz de las mujeres rurales, cuyo modo de vida es un desafío para la cultura de la competitividad agresiva. Así se diluirán valores androcéntricos como el poder jerárquico que tanto daño nos ha venido haciendo a las mujeres. Contra la desinformación, formación. Las distorsiones excluyentes del concepto de feminismo ocupan demasiadas pantallas. Es necesario fortalecer la visión del feminismo como un movimiento de contestación a las múltiples desigualdades y situaciones de injusticia social. Es necesario llevar a la comprensión social de que él nos va a dar la lata… Bueno, si acaso, es que no sé por qué… Porque vayas llegando aquí, ¿vale? Directamente con la flechita de atrás… Vale, perfecto, ya. Ahora a ver si funciona. Ahí va. Aproveché, en proyección. ¿Vale? Ok. Solamente con los cursos y aquí lo puedes hacer. Perfecto. Aquí lo tenemos. Vale. Ok. Como iba diciendo, es necesario restaurar, fortalecer la visión del feminismo como un movimiento de contestación a las múltiples desigualdades y situaciones de injusticia social. Y es necesario llevar a la comprensión social de que la igualdad de género nos permite avanzar en todos los sentidos. Porque el feminismo es humanista y humanitario. Es democracia y justicia social. Y es un movimiento, un posicionamiento vital, ético y sociopolítico que genera derechos y libertades no solo para las mujeres, sino para todo y para todas. Para llegar a la comprensión social de la significación del movimiento feminista, es necesaria una alfabetización feminista. Una formación en igualdad que no sea residual ni esté sujeta a efemérides puntuales, sino que sea central y continua. Es necesario ampliar los espacios y los tiempos para la formación feminista. El ámbito local, el entorno municipalista, nos ofrece una oportunidad para la generación de redes estables de formación que aglutinen a las concejalías de igualdad, a expertas universitarias, al personal de los centros municipales de información a la mujer, de los centros de servicios sociales comunitarios, al tejido asociativo, a las AMPAs, al voluntariado o a las entidades de desarrollo rural. Y toda esta polifonía que entreteje una red estable de formación en igualdad de un enfoque feminista ha de tener penetración principalmente en la juventud. Es prioritaria la formación en la detección y erradicación de micromachismos, en el conocimiento de las nuevas masculinidades, en el rechazo del bullying, en la gestión de las emociones, en educación afectivo-sexual y en habilidades sociales. De la continuidad de esta red surgirán posicionamientos contra la violencia machista, el feminicidio, el acoso sexual, las desigualdades inherentes a la economía capitalista patriarcal, la prostitución y la trata, el racismo, la xenofobia, la ablación, la brecha salarial, la LGTBI-fobia o la transfobia o el alquiler de clientes. Considero, por lo tanto, que nuestros municipios, nuestras entidades locales, que son la Administración más próxima, son sitios donde pueden comenzar las grandes transformaciones. Por lo tanto, no es de recibo que quienes ostenten responsabilidades institucionales no estén formados o formadas en igualdad, porque se ponen en riesgo la transversalidad de género, se ponen en riesgo los presupuestos con perspectiva de género, el planeamiento urbanístico con perspectiva de género o la participación de las mujeres en toda aquella iniciativa dirigida al desarrollo territorial y tecnológico de la sociedad. El tercer punto, voy a ver si lo pueden ver en el título, se titula Contra la manipulación-divulgación hacia una praxis comunicativa pública, ética y feminista en la era de los influencers. Frente a la oleada machista y patriarcal que se hace fuerte en las redes sociales, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar una praxis comunicativa ética, una praxis de comunicación con la ciudadanía que se base en la difusión de información desde un lenguaje inclusivo y un uso de imágenes y documentos no se exista. También necesitamos espacios estables de información que desmonten los principios patriarcales, que luchen contra los estereotipos y los roles de género que transmiten los medios de comunicación. Bueno, queremos influencers, sí, pero que luchen contra la manipulación mediática y que desmonten ese imperio de las fake news. Estamos hartas de escuchar siempre la misma cantinela sobre las denuncias falsas. Voy a ir abreviando. El cuarto punto se titula La lucha contra la violencia machista y los entornos locales como microespacios de resistencia. Como ya he señalado con anterioridad, las administraciones locales que son las más cercanas a la ciudadanía tienen un papel vital en la implementación de una nueva agenda feminista. Queremos que nuestros pueblos, nuestras ciudades y los entornos más inmediatos donde vivimos, creamos o discurren nuestras vidas sean espacios libres de violencia machista y posibilitadores de autonomía, empoderamiento y realización personal para las mujeres. Por lo tanto, la implantación de planes de igualdad y de protocolos de actuación contra el acoso es de obligar cumplimiento. La violencia machista es, como sabemos, la expresión más terrible de la desigualdad entre mujeres y hombres. Es absolutamente prioritario que desde nuestros pueblos y nuestras ciudades generemos pactos ciudadanos contra la violencia machista que contextualicen las leyes y tratados nacionales, autonómicos y europeos en la realidad de cada municipio. Unos pactos que se asienten en esa red de colaboración a la que he aludido con anterioridad y que tengan especialmente en cuenta los centros educativos. Estos pactos deben estar vertebrados por una institución ciudadana de blindaje. No podemos permitir que la incorporación de los municipios, por ejemplo, al sistema Biogen o la ampliación de la red de centros municipales de información a la mujer siga criterios ideológicos o esté sujeta a la discrecionalidad política. Eso no lo podemos permitir. Necesitamos que proliferen figuras especializadas, como los agentes locales de igualdad. Debemos hacer un esfuerzo también muy importante por conseguir la máxima efectividad de los recursos contra la violencia machista. Las víctimas no pueden enfrentarse solas al mare magnum de diferentes competencias de las diferentes Administraciones frente a esta diversificación deshumanizada concentración. Tenemos que garantizar una gestión eficiente y una información clara, sobre todo los recursos económicos, sociales, habitacionales y sociales, a los que pueden acceder todas aquellas mujeres víctimas de violencia machista o en riesgo de exclusión social. Tenemos que generar una red protectora que impida la prevención de desplazamientos forzosos. Queremos psicólogos y psicólogas en la sanidad pública y tenemos que garantizar, por supuesto, y esto es fundamental en esta agenda, un servicio integral de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista y a su hijo e hija. El siguiente punto se titula «De los microespacios a los macroespacios. Feminismo, desarrollo sostenible y el ámbito transnacional». Es muy importante el papel que juegan los microespacios, pero debemos volvernos a los macroespacios. La huelga feminista de 2018 nos ha recordado, nos recordó a muchas mujeres que unidas somos imparables. Es cierto que tenemos que adoptar una perspectiva internacional, porque desde la generación de redes de trabajo transnacionales las mujeres podemos aunar fuerza para centralizar una economía social y solidaria, una economía que le plante cara a un sistema económico patriarcal y depredador. Podemos y tenemos que contribuir a la cultura de la paz, al fortalecimiento de la acción humanitaria, al ecofeminismo, al liderazgo de las mujeres en el diseño de proyectos medioambientales, aquellos proyectos que son respetuosos con aquellos recursos frente a la violencia del capitalismo. Podemos hacerlo porque cuidamos, vertebramos y ampliamos. El sexto punto de la agenda es hacia la igualdad de oportunidades formativas y laborales, rompiendo las limitaciones patriarcales. Uno de los factores más limitantes a la hora de garantizar la generación de espacios hospitalarios a la realización y a la autonomía de las mujeres es la existencia de brechas, brechas salariales, brechas digitales o brechas formativas. Si el patriarcado entreteje zonas de falso confort para mantener a las mujeres en una posición de subordinación, es la obligación de las culturas sanas y de las sociedades sanas romper los muros de esas zonas. Frente a la filosofía agresiva de la competitividad y la exclusión, debemos centralizar la ética de la inclusión. En la nueva agenda feminista es esencial incluir en nuestro sistema educativo oportunidades y planes específicos para la formación o el reciclaje de mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables. Hay que facilitar su inserción en el mercado laboral. Es fundamental también, por ejemplo, que se forme para el autoempleo aquellas mujeres que se sienten emprendedoras y también que se motive a las mujeres a trabajar en ámbitos laborales tradicionalmente masculinizados y a no autodescartarse para el liderazgo científico y tecnológico. De los espacios hospitalarios debemos movernos a los tiempos hospitalarios. El tiempo, o más bien la falta de tiempo, es un mal contemporáneo que ataca con especial virulencia a las mujeres. La falta de tiempo es, sin duda, un factor paralizador que minimiza el potencial de nuestras contribuciones a la sociedad. La crianza y los cuidados, no podemos negarlo, son todavía hoy en día espacios de acción absolutamente feminizados. La corresponsabilidad es el objetivo que nos marcamos, lógicamente. Pero, mientras tanto, es absolutamente necesario dignificar y valorar socialmente el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados. Es necesario apostar igualmente por una educación infantil de cero a dos años universal y absolutamente gratuita. Igualmente, hay que facilitar la generación de espacios de respiro, atención psicológica y apoyo a las personas cuidadoras de dependientes. Y aquí empieza un cambio, porque las tareas de cuidado no deben considerarse problemas individuales o domésticos. Son problemas absolutamente sociales. Es cierto que estas tareas han empezado a profesionalizarse, pero, aun así, hoy en día están rodeadas de una gran precariedad laboral. Hay que hacer por responsable a toda la sociedad de los trabajos que hacen posible la vida. También, en esta agenda, tiene que estar el derecho al disfrute de los espacios y de los tiempos. Desde el siglo XVIII, el movimiento feminista ha venido denunciando que ese ideal ilustrado de la felicidad, de la autonomía, del empoderamiento, es un constructo absolutamente masculinizado. Las mujeres exigimos disfrutar nuestro espacio y disfrutar nuestros tiempos. Las políticas públicas de salud deben garantizar la mejora de nuestra calidad de vida, la atención a nuestra salud sexual. Y queremos, igualmente, disfrutar de los espacios de ocio sin ningún tipo de miedo. Y también acceder a una práctica deportiva sin ningún tipo de sesgo sexista. Queremos mirar los entornos urbanos como espacios seguros. Queremos, en suma, explorar todos los ámbitos de la realidad sin miedo, sin culpa y sin límite. Para ir terminando, hablaré del enriquecimiento cultural y la hospitalidad a las conmovisiones de las mujeres. Una sociedad avanza y es más rica en sistemológica y culturalmente cuando es hospitalaria e incentivadora de las contribuciones de las mujeres. La sociedad debe tener acceso a la contemplación y al aprendizaje a través del disfrute de las producciones artesanales, artísticas, culturales o científicas de las mujeres. La ausencia que tristemente hemos protagonizado tradicionalmente no solo nos invisibiliza a nosotras, sino que también empobrece culturalmente a toda la sociedad. Y, por último, nuestro activismo ha de ser un activismo vigilante, ni un paso atrás. Este tiempo es un tiempo de consolidación y de adquisición de derechos, no de regresión. Deben proliferar observatorios formales, pero también informales, que garanticen que no se aprobará ninguna ley, resolución o acuerdo que, buscando favorecer a otros colectivos o entidades, cercenen ni un solo derecho de los conseguidos por las mujeres. La violencia institucional también debe ser combatida. Y termino con una apelación, una apelación a la solidaridad política. Me voy a volver de nuevo a las redes para acabar mi intervención. Frente al desprestigio actual de la acción política, considero que esta es el arma más poderosa para transformar la sociedad. Voy a apelar, en esta ocasión, a las fuerzas políticas de la izquierda. Lamento deciros con absoluto convencimiento que no puedo apelar a las de la derecha, ni a la tibia, ni a la extrema. Porque si coqueteamos con implantar experimentos como el PIN parental, o llamamos a la violencia de género, violencia intrafamiliar, poco podemos esperar de ella. O mucho tendría que cambiar la cosa. Pero sí apelo a las fuerzas políticas de la izquierda y apelo a la solidaridad y a la unidad de las fuerzas políticas de la izquierda. No se puede dejar que la lucha feminista compartida por tanto y por tanta se empañe con el absurdo tacticismo político, el oportunismo, la división, la polémica estéril o la confrontación. Esto que tenemos en nuestras manos es tan grande, tan regenerador y contiene tanta esperanza transformadora que no merece la pena. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Gracias a todas las personas que la han hecho posible. También, por supuesto, a la diputación y a su vicepresidenta. Gracias también por acogernos. Gracias también a la Caja Rural por hacer lo posible. También a la cadena SER. Y también a las compañeras con las que comparto mesa hoy, que creo que han puesto el listón altísimo. No sé si voy a estar yo al nivel de lo que has puesto, Yolanda, o del análisis que ha hecho Remedios. Pero, desde luego, intentaré dar algunas claves, también con la intención de que pueda ser útil. O sea, yo creo que lo más importante cuando se dan este tipo de espacios, y te agradezco mucho tener la oportunidad de estar aquí, lo más importante es casi el debate de después y que pueda haber algún tipo de, bueno, pues casi como de contarnos las cosas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo vemos nosotras? Intentar que el diálogo sea enriquecedor. Yo, viniendo para aquí con mi equipo, pensando qué podía contar yo en Jaén de para qué sirve el feminismo y qué es lo que estamos haciendo nosotras desde el Ministerio de Igualdad y desde el Gobierno de España, hemos discutido un poco sobre qué puede pensar la gente de Jaén para lo que sirve el feminismo. Porque creo que una de las cosas que pasa, y pasa mucho en Madrid, y yo no soy de Madrid, yo soy de una ciudad más pequeña que Jaén, de hecho, soy de Pontevedra, creo que una cosa que sucede es que, al final, parece que la realidad es lo que siempre cuentan los medios de comunicación. Y luego la gente, en su día a día, vive una vida que poco tiene que ver con lo que muchas veces se dice en la tele. No porque los medios de comunicación hagan una tarea que sea poco valiosa, sino al contrario, porque tienen mucho poder y son capaces de configurarnos una realidad que no necesariamente es la que todas vivimos. Entonces, yo querría comenzar haciendo una reflexión que me parece importante y comparto mucho el contexto que has hecho, que habéis hecho, porque las dos en realidad lo habéis contado, aunque de diferentes modos creo que estaba presente en ambas intervenciones. Quiero compartir con vosotros cómo yo veo ahora mismo la realidad en la que estamos viviendo, para empezar por algo en lo que podamos estar más o menos de acuerdo, y si no lo estamos, lo discutimos. Mi sensación es que estamos ante una crisis que, más allá de la crisis social, económica o sanitaria, creo que también es una crisis civilizatoria en muchos aspectos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el mundo, tal y como lo conocíamos, está cambiando, pero está cambiando en sus aspectos más profundos y más estructurales. Están cambiando los valores con los que apreciamos la realidad, están cambiando las formas que tenemos de vivir, están cambiando también las formas que tenemos de trabajar, que tenemos de relacionarnos. De hecho, casi están cambiando tanto que a veces cuesta hasta como reconocer la realidad y dices, Dios mío, pero ¿qué más va a pasar este año? Esa sensación que hemos tenido todos y todas estos últimos años de qué más puede pasar y nunca dejan de pasar cosas. Yo creo que ya el acumulado es tal que podemos hablar de que hay una crisis que es civilizatoria. Nuestro mundo está cambiando y quizás una de las cosas más difíciles de enfrentar una sensación como esa es la falta de certezas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué más puede pasar? ¿Cómo me voy a enfrentar yo a estos cambios que son tan profundos y que son tan difíciles y que en realidad no sé qué certezas me van a dar en mi día a día? No solo certezas laborales, no solo certezas afectivas, sino certezas de cómo va a ser mañana mi país. Por ejemplo, yo creo que uno de los sentimientos más disruptivos de cómo percibimos la realidad fue el estado de alarma. Ver nuestras casas, nuestras calles, nuestra manera de vivir completamente interrumpida por una crisis sanitaria que se llevó por delante las vidas de muchísimas personas y que cambió para siempre la forma que tenemos de vivir y la forma que tenemos de estar en el mundo. Yo creo que eso es una cosa muy profunda y que aún la sociedad estamos recogiendo los frutos de esa idea. Creo que también, y no es una cuestión menor, ha habido una crisis derivada de la crisis de la COVID-19, como decías antes, que también es económica y es social. Y esto también nos ha hecho enfrentarnos a cosas que ya habíamos vivido en España. Evidentemente, los que penáis ganas lo habéis vivido antes que nosotras también, pero creo que particularmente la crisis del 2008 al 2011 fue una crisis que nos hizo, desde luego, a la gente de mi generación pensar que nunca nos iba a ir bien en la vida. Lo comentábamos ahora antes de entrar. Yo nací en el 89, acabé la carrera justo en el año 2012, cuando acababa la peor parte de la crisis y en realidad te enfrentabas a la incorporación del mercado laboral diciendo, bueno, no voy a trabajar de lo mío en mi vida y suerte es si puedo tener un trabajo, suerte es si puedo trabajar de camarera por 3 euros la hora y esto me sirve para pagar el alquiler. Esa es la realidad a la que se enfrentó mi generación y que parece que aún no estaba del todo resuelta y en ese momento en el que España parecía que podía empezar a recuperarse económicamente y esto no es una valoración ideológica, sino que era lo que los propios datos de los economistas ponían encima de la mesa, es en ese momento cuando aparece la crisis de la COVID-19, volviendo a poner en cuestión la poca estabilidad económica y laboral que parecía que estábamos alcanzando en nuestro país. ¿Eso en qué se ha traducido? Pues más allá de las cifras, de lo que señalan las cifras del paro y de lo que señalan la capacidad que han tenido los ERTE de proteger esas cifras del paro, que yo creo que ha sido una política laboral muy positiva y yo valoro desde luego muy positivamente los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, particularmente en este caso al respecto a la política laboral, la presidenta Yolanda Díaz, sí creo que ha supuesto que el Estado ha tenido menos capacidad y las comunidades autónomas han tenido menos capacidad de proteger lo que era más importante. Y eso ha vuelto a recaer, como ya recayó en la anterior crisis, sobre las familias y sobre las mujeres. ¿En qué cosas se ha notado? Pues se ha notado en que en un momento en el que de repente había mucha más gente enferma de la que había antes, en el que había mucha más gente que estaba en una situación de dependencia, con mucha más necesidad de ser atendidas por la sanidad, por los servicios sociales, de repente la gente que ya estaba en esas situaciones de antes, es decir, quienes ya tenían una enfermedad, quienes ya tenían una situación de dependencia, quienes ya tenían una discapacidad, de repente, digamos que han pasado como a un segundo nivel. Vimos como las residencias decían, nosotros no, las comunidades autónomas, algunas dijeron, no vamos a mandar a las personas que están en las residencias a los hospitales, a ellos no les toca. Vimos como de repente no daban citas en la sanidad pública. Leía un dato viniendo para aquí, buscando un poco la prensa de lo que se hablaba estos días en Andalucía y en Jaén, como Andalucía está tocando techo con la derivación a la sanidad privada, que es un dato que habla del colapso de los sistemas públicos, y esto, evidentemente, unido al duro impacto en las familias. Y ahora lo estamos viviendo con otra situación que tiene que ver también con esta crisis, es decir, la guerra, el conflicto que hay en Ucrania, que por supuesto hay que condenar, y lo que está haciendo Putin es inadmisible a todas luces, también habla de cómo cosas que pensábamos, que estaban completamente fuera ya de lo que iban a ser nuestras sociedades contemporáneas en Europa, vuelven a suceder. Vuelve a haber una gran guerra en Europa, vuelve a haber una cantidad de refugiados y refugiadas cruzando las fronteras, con unas cifras que han superado absolutamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue el momento de más movilización de personas refugiadas en Europa, ni siquiera el conflicto en Siria, que es quizás el que tenemos más cercano en términos de lo que supuso geopolíticamente e internacionalmente, desde luego con una posición muy diferente de Europa al respecto del conflicto en Siria que ha tenido ahora en Ucrania, ni siquiera el conflicto en Siria es equiparable en términos de personas refugiadas, y creo que eso también nos impacta. O sea, creo que haber vivido en dos años una crisis como la COVID-19, cosas que parece que son menores, pero que también nos afectan, y esto tiene que ver también con el situarnos también en el espacio que vivimos a nivel macro, como un volcán, la lluvia de tierra, la filomena, que no sé cómo se vivió en Jaén, pero en Madrid ya os digo yo que es espectacular, de mal. O sea, que el cambio climático también es una cosa que nos afecta y nos impresiona todos los días, de repente aparece una guerra, volvemos a enfrentarnos a debates como tenemos que utilizar armas, no somos pacifistas, no estamos a favor de intervenir en un país con tanques o no. Yo recuerdo mi primera manifestación fue el no a la guerra de Irak, era muy pequeña, creo que menor de edad, sí, éramos menores de edad, sí, éramos menores de edad. Sí, claro, en el 2003 éramos menores de edad. Pero recuerdo como una cosa que mis padres vivían ya como de manera, bueno, o sea, como indignante. ¿Cómo a día de hoy nos podemos plantear volver a una guerra? Pues esto vuelve a ser un tema de conversación en el año 2022. Toda esta cosa la cuento porque me parece importante, como decías, el contexto, y porque creo que el feminismo, sobre todo, es útil cuando es situado. Y a pesar de que muchas veces las feministas, y yo admiro mucho a las feministas que también trabajan en la academia y hacen activismo también desde ahí, y también a las feministas que han hecho un trabajo incansable desde las instituciones, y yo aquí soy una recién llegada y hay muchas otras mujeres que antes, de muchos partidos políticos, aquí no hago causa de ninguno, como si no lo tengo. O sea, que me parece importante poner en valor el trabajo que han hecho tantas mujeres desde tantos lugares, también desde los medios de comunicación, pero creo que más que nunca las feministas tenemos la obligación de situar nuestro discurso y hacerlo útil para el tiempo en el que vivimos. No es cualquier tiempo, no es cualquier momento para nuestra civilización. Es un momento en el que tenemos que dar herramientas que sean útiles. Y por eso no es una cuestión menor que quienes hacen esa pandemia del populismo, de la extrema derecha, se empeñen en decir sistemáticamente todos los días, de todas las maneras que pueden, que lo que hacemos las feministas es un derroche, es un siringuito, es inútil, no vale para nada, los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad, Irene Montero de Imisión, en fin, toda la retaíla de bulos que han puesto encima de la mesa durante los últimos años y que también en su día hicieron con Viviana Aido cuando asistió el primer Ministerio de Igualdad. Es decir, que no solamente es una cosa... Hay gente que piensa que solamente es contra Podemos, no es verdad, lo han hecho siempre contra las mujeres que tenían posiciones de poder y son bulos y estoy dispuesta a desmontarlos que haga falta, pero creo que esto también nos tiene que hacer llamar la atención sobre cómo nosotras tenemos que proyectar nuestro discurso y contar para qué puede servir el feminismo en este momento. Por eso a mí me gustaría poder defender hoy que el feminismo, y creo que es de lo que ellas han hablado y quizás yo lo cuente desde otro lugar, pero creo que el feminismo es útil, tiene que servir para todo el mundo y sobre todo puede ser una brújula y una capacidad de generar certezas en un contexto social, político, económico, ético, en el que es muy difícil tener certezas, en el que la gente lo está pasando mal. Y con esto, digamos que haría la última reflexión relativa al contexto. Creo que no podemos obviar, además de lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania, lo que está sucediendo en los últimos días en nuestro país con las huelgas del transporte y la cantidad de empresas que están viendo muy difícil seguir adelante con su producción. Yo creo que la sensación esta de que vas al supermercado y no quedan tomates ni pimientos, aceite aquí igual si hay, en Madrid había estanterías vacías de aceite, eso impacta mucho en la ciudadanía, pero lo que impacta más aún es que no tengas dinero suficiente para poder pagar a la vez el tanque del coche, la factura de la luz y desde luego pegarte la vida, entre comillas, esto que nos han hecho creer que teníamos una vida privilegiada, llamámosle privilegio a ir a cenar fuera un día o poder hacer en la compra, elegir los productos que tú quieras, eso no es un privilegio, eso es la vida normal, lo preocupante es que no todo el mundo pueda tener acceso a eso. En este contexto creo que es importante también que el feminismo también hable de estas cosas y que hable de la situación que atravesan las familias en nuestro país y que no es cualquier situación y que creo que es probable que en las próximas semanas los gobiernos tengan que enfrentarse a tomar decisiones valientes y a mí me encantaría, porque yo soy una patriota, creo que ojalá el gobierno de España y ojalá el gobierno andaluz también, el gobierno gallego también y el gobierno de Jaén y el gobierno de Pontevedra se atrevieran a tomar las decisiones valientes que hay que tomar en un contexto como este. Yo no sé si las decisiones valientes son enviar tanques a Ucrania, ojalá no haga falta, pero tengo muy claro que sí que es una decisión valiente que si hay gente que no puede pagar la factura de la luz o si hay gente que no puede pagar de la misma manera la cesta de la compra o que sigue durmiendo en la calle, que a esa gente hay que ayudarla y eso es lo que me parece una decisión valiente y creo que es lo que hay que hacer en este contexto. Y lo que me gustaría defender hoy es que eso también es hacer feminismo. Pero para aterrizar en por qué esto es hacer feminismo, quiero recordar algunos datos, ¿no? Tú nos decías que esta tribuna también debe de servir para dar datos y dar información y también es mi tarea como miembro de las instituciones de este país y concretamente como secretaria de Estado de Igualdad dar datos y contar también cuáles son las cosas que nosotras percibimos que están pasando y que necesitan una solución. Voy a contar dos tipos de datos que son muy preocupantes. El primero tiene que ver con la violencia machista y le he pedido a mi equipo que me ayudara a buscar como algunos datos más aterrizados también a Andalucía y a Jaén porque creo que son bastante impresionantes, ¿no? Se ha hablado allá de las asesinadas, pero nosotras siempre nos gusta decir que cuando hay unas asesinadas hemos llegado tarde y hemos fracasado como instituciones y entonces yo quiero siempre hablar de las vivas porque creo que ahí tenemos una tarea pendiente en la que aún podemos llegar a tiempo. ¿Y cuántas son esas mujeres? ¿Cuántas son esas mujeres ahora mismo en España que están sufriendo una posible situación de violencia contra las mujeres? Bien, la macroencuesta del gobierno que sabéis que es la operación estadística más grande que hay en este país y me gusta que este sea un lugar para decirlo en el que haya gente que apriza la ciencia y el conocimiento porque muchas veces se cuestiona también que exista la ciencia estadística y el conocimiento para hacer estadísticas con perspectiva de género. Agradezco mucho el trabajo que se hace en la universidad en este sentido, en la UNED. Yo estudio un máster de género en la UNED y estoy particularmente contenta de que eso también me haya dado herramientas para poder hacer política. Esta macroencuesta dice que una de cada dos mujeres en España ha sufrido una forma de violencia contra las mujeres. Aquí es importante una primera reflexión. La violencia contra las mujeres no solamente es que tu marido, y por si esto fuera poco, no voy a frivolizar, quiero que me entendáis, que tu marido te pegue o te insulte durante diez años. Eso es gravísimo, es gravísimo. Pero hay otras muchas formas de violencia, algunas más leves, otras más blandas, otras más duras, otras más explícitas, algunas han sido mencionadas ya, otras no tienen que ver con el ámbito de la pareja. Existe la violencia sexual, existe la violencia de control psicológica, existe a veces la violencia en el centro de trabajo, porque hay acoso sexual en el trabajo. Es decir, que hay muchas formas de sufrir violencia. Las mujeres sufrimos violencia por el hecho de ser mujeres de muchas maneras. Existe el control económico, existe que te mire el móvil tu novio, existen cosas que no solamente son, mi marido me pega a lo normal, aquello de Miguel Lorente, que le conoceréis bien, ese gran delegado contra la violencia de género de Granada, ¿no? Delegado del gobierno español. Con raíces géneres. Y con raíces géneres, no lo sabía. Sí. Al final termina en Jaén, es impresionante. Jaén, puerto de mar. Bueno, ese dato es escalofriante. Es escalofriante, pero no solo porque haya una de cada dos mujeres, que esto en España supone que 11 millones de mujeres afirman haber sufrido en algún momento de su vida una forma de violencia, sino porque quizás quiera decir también que puede que haya una de cada dos hombres en este país que haya sido un machista. Esta reflexión no la hacemos nunca. Las mujeres hablamos mucho de la violencia que sufrimos, pero en algún momento de este país va a haber algún hombre que se atreva a decir ¿yo he sido un machista? Es una pregunta que dejo para el debate, porque está muy bien que haya debates de igualdad en los que haya hombres también. Yo le agradezco enormemente porque creo que tenéis que ser parte de la solución. Pero yendo a los datos más concretos y tangibles, en el año 2020 hubo 79.000 llamadas al 0 y 16. Estos fueron 79.000 mujeres que pidieron ayuda o información, asesoramiento jurídico para poder salir de esa situación. Si lo pensamos en Andalucía, fueron 30.847. 30.000 mujeres en Andalucía estaban en una situación en la que necesitaban ayuda dentro del ámbito de la pareja. Es decir, que tenían un problema porque su marido o su exmarido, o su expareja o su exnovio era un maltratador. Si lo vemos en clave de denuncias, en el año 2020 hubo 150.000 en el ámbito estatal. Y me parece especialmente preocupante que solamente en Jaén fueran 1.889. Porque eso quiere decir que en una ciudad como esta, que es una ciudad relativamente pequeña, hay una cantidad enorme de mujeres y otras tantas que nos atreverán a dar ese paso que están en esta situación. Esto por sí mismo es una tarea ya en sí misma política y es una tarea que nos tiene que interpelar a toda la ciudadanía. Pero yo creo que tenemos que ir más hacia las causas más estructurales que provocan esto. Se ha dicho, al final la violencia es la peor muestra de la desigualdad que sufrimos los hombres y las mujeres. ¿Y en qué se muestra esa desigualdad? Yo creo que se habla mucho de la brecha salarial. Yo no voy a hablar hoy de la brecha salarial porque me parece que la gente ya como que no lo hemos asumido. Vale, es verdad que existen a día de hoy trabajos en los que se percibe por el mismo trabajo diferente salario. Y creo que hay un consenso bastante grande que eso se tiene que solucionar. Pero yo creo que sigue habiendo una cosa en la que hay una diferencia abismal y de la que nunca se habla, que son los cuidados. Y la gente creo que no tiene ni idea de qué se habla cuando se habla de los cuidados. ¿Qué son los cuidados? Bueno, los cuidados, primero doy los datos. ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que hay un 87% de mujeres frente a un 13% de hombres que se cogen excedencias por cuidado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien en casa se pone enfermo o está en una situación de dependencia, son las mujeres en un 87%, es decir, casi nueve de cada diez mujeres las que dicen yo me quedo cuidando de la abuela, yo me quedo cuidando de mamá, yo me quedo cuidando del niño que está enfermo, yo me quedo cuidando de quien sea. ¿Eso en qué se traduce? Pues evidentemente en un peor acceso a la vida laboral de esas mujeres, su carrera profesional se ve truncada. Eso además implica una cuestión que para mí es la más relevante que es, el Estado no está llegando donde tiene que llegar. El Estado no está haciendo lo que tiene que hacer porque lo ideal sería que nadie tuviera que decir en una familia se pone enfermo, yo dejo de trabajar y le cuido, creo que uno tiene que cuidar por afecto, por amor, porque me apetece pasar un tiempo contigo, porque me quiero tomar un café y entonces te cuido, te acompaño un rato, pasamos un tiempo agradable, pero no cuidar necesariamente tiene que hacer, hacerse cargo de todo y también de lo malo, porque muchas veces últimamente cuando se habla de cuidados salen como padres guapísimos, con bebés preciosos y ponen, le encanta cuidar de su hijo, gran frase, le encanta cuidar de su hijo, además hay que premiar al padre porque le encanta cuidar de su hijo y porque ha hecho el esfuerzo de cuidar de su hijo. Nunca nadie va a premiar a una madre por cuidar de su hijo, porque es lo que se espera de ella. Pero además es que los cuidados no solamente son cuidar de bebés preciosos, cuidar es también que sales del trabajo, que si eres mujer además es probable que hayas cobrado menos por ese trabajo que estabas desempeñando, igual que el hombre, y que cuando llegas a lo mejor a tu casa en vez de poderte tirar en el sofá y no vas a ver el partido de fútbol porque no te gusta una mierda a ti el partido de fútbol, pero igual quieres ver tu serie en Netflix o te quieres tomar una cerveza con tus amigas o te quieres leer un libro o te quieres tocar el chirro en la cama y no puedes porque tienes que ir a cuidar a tu madre que está enferma, que está en una situación de dependencia y no te da el dinero para pagar a una persona que esté en casa todo el rato cuidando de ella. Estos son los cuidados. Y esto implica a lo mejor cambiar pañales a personas mayores, hacer la comida, hacer la compra, limpiar la casa y además una cosa que es maravillosa y que yo siempre digo cuando puedo en las charlas que es la carga mental, que es, siempre lanzo la siguiente pregunta, hay muchos hombres que creen que ayudan en casa, lo digo entre comillas porque no se trata de ayudar, se trata de corresponsabilizarse, pero la pregunta clave para saber si un hombre ayuda o no en casa es aquel al que se le pregunta, que dice, no, no, si yo a veces frego los platos. Y la pregunta es, compañero, el Fairey y el estropajo que hacía falta pa fregar los platos, te has encargado tú de comprarlo en el supermercado, es más, te diste cuenta cuando el estropajo estaba ya suficientemente gastado y sucio, que había que cambiarlo y que por tanto había que ir al supermercado a comprar otro estropajo para cambiarlo y poder seguir fregando los platos, es probable que la mayor parte de veces no, eso dicen los datos y por tanto ahí hay carga mental, ahí hay otra tarea que ha asumido otra mujer y que ha dicho, tengo que comprar este sábado los estropajos para poder seguir fregando los platos. Eso es la parte más pequeña que refleja una cosa mucho más grande, que es que las mujeres somos las que sostenemos las casas, hacemos que las casas sigan funcionando y eso en la pandemia era desde luego más que evidente. Para esto, para luchar contra la violencia machista, para darle la vuelta al sistema de cuidados, para poder llegar a tiempo en las instituciones a que si una abuela se pone enferma haya quien la cuide, a que si una víctima de violencia de género quiere salir de esa situación tenga una casa de acogida a la que ir y tenga una atención especializada en las instituciones, que la ayuden a recuperarse, porque, y esto es importante también hacer divulgación frente a esa pandemia que decía Yolanda, las víctimas de violencia machista no solamente necesitan poner una denuncia, es más, si no quieren poner la denuncia, francamente, que no la pongan, ese no es el problema, lo que necesitan es deshacerse de ese señor que les ha hecho la vida imposible y recuperarse del daño que les ha supuesto, porque probablemente tenga secuelas psicológicas, secuelas emocionales, secuelas sexuales, porque muchas veces se olvida que si un tío ha estado pegándote e insultándote durante 15 años es probable que también te violara, aunque de eso nunca hablemos, y esas mujeres también se van a tener que recuperar para poder volver a tener una vida sexual y afectiva plena, y eso se hace con servicios públicos, pudiendo ir al hospital de tu ciudad a un psicólogo o a una psicóloga que te ayuda a recuperarte, eso, para eso sirven las políticas públicas de violencia machista, creo que esto todo es una agenda feminista que tienen que desplegar las instituciones. Pero voy más allá, creo que además el feminismo tiene que ser una herramienta que nos sirva para que también aprendamos a comportarnos de otra manera. En esta sociedad del consumo rápido, de la imposibilidad de pararnos a pensar, del pensar que una sola puede con todo, que uno solo puede con todo, y que cuando las cosas te salen mal es porque tú no te has esforzado lo suficiente. Creo que el feminismo dice lo contrario, no te salen mal porque no te esfuerces lo suficiente, no es que no tengas trabajo porque no seas lo suficientemente listos, porque probablemente en este momento haya que cambiar las condiciones para que existan más puestos de trabajo, a lo mejor empleo público, y esa reflexión colectiva también es el feminismo. Esa reflexión también por la paz, y es increíble, yo nunca pensé en mi vida que tuviera que hacer esta reflexión en el alto, pero también hay que hacerla ahora, y creo que eso también lo han hecho las feministas en muchísimas ocasiones, y creo que son elementos que deben de estar presentes encima de la mesa en una agenda feminista como esta. Y sobre todo, creo que también para no dar un paso atrás en esos derechos, y esta es la parte que más molesta a la derecha, pero porque es la que demuestra que más estamos avanzando, que es que las mujeres que somos del colectivo LGTBI podamos casarnos y podamos tener hijos, ¿a quién le molesta esto a día de hoy? Pues a muchísima gente le molesta a día de hoy, que las mujeres podamos abortar en un hospital público, que ya se supone que tendría que ser un derecho, sigue sin suceder, y hay muchas provincias de este país en las que no se puede abortar en los hospitales públicos, y esto sigue siendo un problema, y esto también le molesta a la derecha, porque es lo que más demuestra que aún quedan derechos por avanzar, y otras tantas cuestiones que podríamos poner encima de la mesa. Creo que el feminismo es el proyecto político que más esperanza le puede dar a un país, porque no va contra nadie, va a favor de todos, va a favor de todas. Y termino con esto, que para mí es fundamental. El feminismo es la defensa de los derechos de las mujeres, es la defensa de una sociedad igualitaria, pero también es la defensa de que los hombres pueden aprender a vivir de otra manera. Y yo creo que es muy importante lo que se ha dicho al respecto de que hay que alfabetizar, si has dicho en el feminismo me parece precioso, y esto es importante. Los hombres muchas veces aprendéis cosas, como las mujeres. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando un hombre se quiere hacer de izquierdas o quiere ir a ver el partido de fútbol, se lee todo lo que se pueda leer para ir al partido de fútbol y ser el que sabe hacer el comentario del jugador, de no sé qué. Se aprende la alineación del fútbol. Se aprende, si es de izquierdas, vamos, se lee el país subrayándolo, escucha, cadena ser religiosamente, se sabe todo lo que dicen los tertulianos, todos los argumentos, estudiamos carretas y tal. Y sin embargo, cuando se trata de aprender cómo podemos ser una mejor sociedad y cómo podemos hacer para vivir de manera igual, parece que ahí no hay que hacer ningún esfuerzo. Y también hay que hacer esfuerzo. Las mujeres nos esforzamos también por vivir, por convivir, sabiendo que hay muchas diferencias y sabiendo que muchas veces los hombres son machistas y son responsables de las desigualdades que nosotras sufrimos. Yo invito a los hombres a aprender a ser feministas y a que deconstruyan muchas de sus actitudes y también a que descubran que probablemente hay cosas que se han negado a reconocer que también son ellos y que también eso es ser feminista. Como por ejemplo, emocionarse, que te guste cuidar, que te gusta la ternura, que a lo mejor no te gusta comerte un chuletón porque te sienta como el culo y te gustan más las verduras y no pasa nada, que no seas menos hombre porque a uno le gustan más las verduras que el chuletón y así infinidad de cosas. Creo que los hombres disfrutan más cuando no son esos hombres que a veces la sociedad les obliga a ser. Lo mismo que las mujeres hemos aprendido a ser mujeres de múltiples maneras y todas ellas son válidas y correctas. Creo que el feminismo da esperanza y ojalá la podáis vivir con al menos un poco de la misma pasión con la que yo me vengo arriba en estos tipos de intervenciones. Pero bueno, creo que hay mucho por cambiar y que hay mucho trabajo por delante y que siempre es importante poder trasladar este ánimo con el que nosotros lo hacemos. Gracias. Andrés, nos queda media hora porque son menos cuarto, son las nueve menos cuarto. Venga, correcto. Bueno, pues entonces, aclararte, PAN, que en esta provincia no se puede abortar. Es una de las provincias donde no se puede abortar. Ya sabes que los hermanos Lorente están ligados a Jaer, tanto Miguel como José Antonio, y que no se puede abortar en esta provincia. Somos una de las provincias que la sanidad pública no permite, nos derivan a otras provincias. Fuerte. ¿Vale? Entonces, dejamos la pregunta que tú has planteado antes, porque está bien, es una pregunta que provoca lo de… ¿Hay algún hombre en la sala que se decide admitir que es machista? Lo dejamos para después. Y a mí me gustaría plantear una pregunta que yo esbozaba en mi introducción. ¿Hay posibilidad de cambiar alguno de los aspectos de la ley integral contra la violencia de género para acortar el número de muertes, para vigilar, para estar más vigilantes, es decir, desde el sector sanitario, para que los médicos estén más vigilantes cuando llega una mujer con signos de violencia, en la comisaría de policía, para que haya personas preparadas, en una serie de sectores que tienen que hacerse cargo de esa mujer que ha sido víctima de violencia? ¿Se está planteando, de alguna forma, el ministerio, el gobierno, ampliar, modificar, hacer algo que nos diga, hemos puesto un granito más de arena para disminuir las muertes? Pues me parece, bueno, es la pregunta que a nosotras en el ministerio más nos ocupa. O sea, es la que nos quita el sueño a veces, en las que de repente un día crees que estás haciendo una cosa importante y vuelve a llegar un nivel de la delegación de asesinada, mujer, 32 años en Barcelona, se espera confirmación de tal, y se te cae el mundo y dices, pues, fracaso. Fracaso porque eso quiere decir que no llegamos a tiempo y que lo que estamos haciendo no sirve. ¿Qué creemos que se puede hacer? Y quiero ser con esto prudente porque si tuviera la solución, pues, evidentemente, o si alguien la tuviera, ¿no? Pues dejaría de suceder. Pero, ¿qué cosas creemos que son importantes hacer? Has dado algunas claves y Miguel Lorente ha sido una de las personas que ha inspirado, por ejemplo, esto que voy a contar ahora, que me parece utilísimo, sobre todo para lugares como Jaén o como Pontevedra, ¿no? O sea, como que creo que ahí hay muchas conexiones. Que es el cribado sanitario. Muchísimas mujeres lo que dicen es que no confían ni en los juzgados ni en la policía. Viendo las declaraciones de esa policía de Pontevedra, no nos extraña que no confíen en la policía. Entonces, se descubrió, a base de hacer varios estudios, algunos de ellos hechos por Miguel, que muchas mujeres sí que confiaban en su médico de cabecera. Y él decía como médico, yo tenía mujeres en la consulta, que venía un día, ¿qué te pasa a fulanita? Nada, me encuentro mal. Análisis limpio, no hay ningún síntoma. ¿Qué le pasa a fulanita si vuelve a venir a las tres semanas otra vez y no le pasa absolutamente nada? Pues es evidente que a fulanita le pasa otra cosa. Y entonces, igual, lo que hay que hacer es aprender a hacer las preguntas adecuadas. Ojalá todos los médicos fueran Miguel, pero como no es así, en lo que hemos estado trabajando y lo acabamos de aprobar ahora en la conferencia sectorial, es un sistema de cribado universal en la sanidad pública para que todos los médicos de cabecera y las médicas de cabecera puedan hacer preguntas con un test, evidentemente, con un mecanismo de cribado que han trabajado las profesionales en la materia, que sirva para cuando se aprender a detectar estos casos precoces, en los que las mujeres dicen, no sé a quién contárselo, o sea, estoy mal, pero ni siquiera sé bien aún cómo ponerle nombre a esto y a lo mejor el médico de cabecera me da un tranquimacín, así duermo bien y no estoy mirando para el techo por la noche y se me pasa que en realidad a mí no me pasa nada. Pues a lo mejor si con las preguntas adecuadas, en vez de recetar un tranquimacín, pues igual lo que hace falta es derivar una atención especializada y que esa mujer pueda dar los pasos apropiados. Visto lo de la policía de Pontevedra, hombre, es evidente que hace falta formación. Si una señora, y yo soy de Pontevedra, ojalá en la vida no me hubiera encontrado a esa mujer nunca, o sea, es que pienso que yo hubiese tenido que denunciar en la policía y me hubiese encontrado a esa mujer y se me cae el alma en los pies. Es que me da miedo. O sea, una tía que se ríe de que te pueda violar un otro miembro de la policía, que desea que eso pase, que cree que las mujeres nos violan solo si somos guapas y a las que no violan es porque son feas. No, y más todavía, porque una violación produce placer. Bueno, bueno, o sea, impresionante. Porque cuando está planteando que a muchas mujeres les gustaría que las violase un agente, lleva implícito que causa placer, que lo desea. Es inadmisible, es la risa de los policías en la sala, para mí habla del compadreo que muchas veces hay, que creo que ojalá haya hombres valientes que se atrevan a decir en ese momento, pero cállate la boca, tío, o sea, no te das cuenta de que te estás riendo de una cosa que es que es una barbaridad, que es que está fuera de la democracia reírse de eso, que es una violación. O sea, creo que el ejemplo del terrorismo es muy significativo porque la gente ya no se ríe de los asentados terroristas. Nadie los cuestiona. ETA asistió y mató gente. Nadie lo cuestiona. ¿Cómo nos seguimos riendo de que asesinen a mujeres? ¿Y cómo seguimos cuestionando a que asesinen a mujeres? Pues es un poco, el paralelismo sirve para ver la gravedad. Y por último, para mí es importantísimo, la formación en el Poder Judicial. Hay jueces que le siguen preguntando a las mujeres si intentaron cerrar bien las piernas cuando las estaban intentando violar. Hay jueces que creen que si te violan cinco tiros en un portal y te quedas quieta, entonces eso no fue una violación. Eso porque lo permite nuestro Código Penal. Entonces hay un problema en el Poder Judicial que es tremendo. Y la educación. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy significativo. En el año 2013 desaparece la última asignatura de educación sexual obligatoria. Y hasta el 2019, de 2013 al 2019, las enfermedades de transmisión sexual en España, en adolescentes, han pasado de ser insignificantes a ser unas cifras altísimas otra vez. Vuelve a haber sífilis y gonorrea en España. No existía. Había dejado de existir. Éramos la generación del pontelo-ponselo y ahora de repente vuelve a haber sífilis y gonorrea porque la gente no utiliza preservativo. Si no utilizas preservativo, cabe todo lo demás porque nadie te ha enseñado en el colegio, como a mucha gente no se lo enseñaron en su día, hay muchos maltratadores que no les dijeron en el colegio oye, fulanito, que si le pegas está mal y que se la tratas bien, está bien. Porque ¿qué era lo que veían en casa? Que su padre le daba un bofetón a su madre y se tenía que callar. Y nadie le dijo en el colegio eso está mal, lo bueno es que nos tratemos de igual a igual. Pues hay a muchos adolescentes que se les ha dejado de enseñar eso. Por las políticas de educación de la derecha. Entonces, para mí, fundamental, activismo rotundo contra el bien parental porque la educación es un derecho constitucional de los niños y de las niñas, no de los padres, de los niños y de las niñas. Y si tu padre es un homófobo y tú eres homosexual, tienes derecho a que alguien en el colegio te diga que está bien que ames a otro hombre. Es tu derecho constitucional. Y por eso para mí la educación es el pilar fundamental de todo lo que estamos haciendo. Abro otra pregunta que quiero además dirigir a Yolanda para que ella también intervenga. Naturalmente, hemos pasado ya de la concepción del feminismo que teníamos, de los objetivos del feminismo. El feminismo se ha ensanchado. Ya no es solamente... Ya las mujeres no queremos romper el techo de cristal, no queremos llegar a puestos de... Que sí queremos llegar, pero quiero decir que eso ya no es el objetivo principal. El feminismo va también ya de defender que una mujer tenga una casa en condiciones, que tenga derecho a la vivienda, que las mujeres migrantes puedan solucionar su situación en el país. Entonces, el feminismo se ensancha con otras materias, es decir, hay que preocuparse ya de otras cosas. ¿Cómo veis la respuesta que está dando la administración? Ahora tenemos un gobierno de izquierdas. ¿Hay sensibilidad para responder a ese nuevo feminismo de necesidades de las administraciones? ¿Hay sensibilidad? Es decir, ¿se está respondiendo a esa otra situación? Que ya no es solamente permitir que lleguemos a los puestos de decisión. ¿Se están haciendo esfuerzos? ¿Se está respondiendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en línea con lo que decía Ángela, se está intentando, se está haciendo un esfuerzo desde el gobierno y desde las fuerzas progresistas por situar el feminismo en el contexto actual en el que vivimos. Y eso implica específicamente ampliar, ampliar, como yo he dicho en mi intervención, ampliar la esencia del feminismo, que no es solo hecha un movimiento encaminado a erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres, sino que va más allá, para conseguir una sociedad más justa e igualitaria para todos y para todas y para ser contestatarias ante todo tipo de injusticias y no solamente aquellas que afectan a las mujeres. El feminismo es maravillosamente inclusivo, es plural y yo creo que el gobierno en la actualidad sí se está haciendo eco de eso y además están sirviendo las políticas que se están poniendo en marcha de un parapetro importante contra la derecha reaccionaria que tenemos en este país, que es además una derecha absolutamente atípica en Europa, es una derecha que ha perdido toda la moderación y que no siente ningún tipo de vergüenza de sustituir y de eliminar de nuestro vocabulario, como ya he dicho, la violencia machista para sustituirla por intrafamiliar. Una derecha a la que las políticas de igualdad, como decía Ángela también, le parece un chiringuito ejercer esos derechos, ejercer esas políticas de igualdad. Entonces, yo creo que afortunadamente se están dando paso en un momento que es muy complejo para la toma de decisiones, en un momento en que la sociedad está sometida a cambios y a transformaciones muy profundas que evidentemente no nos van a dejar como éramos, sino de una forma muy diferente y el feminismo tiene que abanderar todas esas transformaciones que está habiendo, desde las económicas, las medioambientales, de políticas transnacionales, todo eso. Porque es una política, como ella también ha dicho, que me ha gustado mucho, es una política de esperanza. Yo planteaba esta cuestión porque hemos pasado el 8M hace unas semanas y en 20 capitales de provincia ha habido dos manifestaciones. No ha sido posible llegar a un acuerdo para que vayan juntas. Yo creo que hay tantas cosas que nos separan porque yo estoy convencida de que hay un denominador común que nos une a las dos manifestaciones que se han producido en 20 capitales. Una de ellas también, Jaén. Entonces, ¿se ha hecho suficiente esfuerzo? Yo os lo digo a las dos porque yo creo que... No sé si, Yolanda, tú estás en la Comisión de Igualdad, ¿no? Y naturalmente, como PAN está en el Ministerio de Igualdad. ¿Se ha hecho suficiente esfuerzo por unir? ¿No hay un denominador común? ¿No hay un enemigo común que nos una? Porque el enemigo común, algún enemigo común lo tenemos. Te pregunto, Yací, ¿no hay un denominador común en la izquierda? Claro. Sí, claro. Claro, entonces, ¿por qué no existe solamente un único partido de izquierdas? Y el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, ECO, tal... Estamos todos juntos. Nadie duda que el PSOE o Podemos sean de izquierda. No, PAN, pero yo me estoy refiriendo... A la división en el movimiento. A la división en el movimiento. Claro, pero también existe división en la izquierda. Sí. Y no pasa nada. Pero cuando estamos en un momento en el que todavía hay que subir peldaños, que hay que conseguir tantas cosas y que tenemos un enemigo ahora identificado, que es la ultraderecha, que nos está diciendo, atención, atención, que estoy ya en gobiernos autonómicos. Es decir, ¿no merecería la pena hacer el esfuerzo? Vamos, a mí me parece maravilloso que exista, o sea, bueno, yo qué sé, pues por ejemplo, la huelga del 2018, las manifestaciones del año 2018. Yo no sé cómo fueron en Jaén, pero en Pontevera fue espectacular, en Madrid fue espectacular. Sí, también aquí. Aquí también. Entonces, en esos momentos dices, esto tiene una fuerza que es imparable, es imparable la fuerza del feminismo. Y lo pensábamos, las que teníamos 28 y las que tenían 48, lo pensábamos todas. Pero yo creo también que el feminismo ahora tiene tanta fuerza y tiene tanta capacidad de llegar a lugares a los que antes no llegaba, que es normal que empiecen a notarse matices. Porque, ¿de qué habla esto? De que el feminismo ocupa un espacio enorme de la agenda. Ocupa de manera hegemónica todos los lugares de conversación. Tanto que es sobre lo que debate la política. Una buena parte de la política de nuestro país debate sobre los asuntos feministas. Entonces, yo entiendo que es... O sea, a mí me hubiera gustado que hubiera una manifestación unitaria en las ciudades en las que ha habido dos, por supuesto. Cada vez que me lo han preguntado, lo he dicho. Pero también he sido muy respetuosa porque creo que hay distintas maneras de manifestarse. Que cada una puede necesitar manifestarse desde un lugar diferente. Y también creo que hay cuestiones generacionales, creo que hay cuestiones ideológicas, creo que hay cuestiones que son de trayectores políticas. Por ejemplo, yo, para la tradición política del feminismo del que yo vengo, es súper raro estar en las instituciones ahora. Y, sin embargo, hay otro feminismo que siempre he organizado las manis con las diputaciones. Eso pasaba a mí en Pontevedra, por ejemplo. La diputación de Pontevedra era una de los actores fundamentales a la organización de la manifestación del 8M. Yo pertenecía a un movimiento feminista que nunca iba a la manifestación de la diputación. Cero problema. La respeto. Son las popes del feminismo en Pontevedra, pero hay distintas tradiciones. Siempre en los movimientos sociales hay tradiciones más institucionales, más autónomas. Y además también existen debates. Existen debates. En este momento hay un debate en el movimiento feminista. Yo tengo muy clara mi posición. Yo creo que las personas LGTBI tienen que formar parte también de las reivindicaciones del feminismo. Y lo pienso porque soy una mujer bisexual que vive con otra mujer y que espero que el feminismo reconozca mis derechos y que piense que yo soy tan mujer como las mujeres heterosexuales. Entonces, como a mí me va la vida en ello, yo voy a tener siempre alianzas con el colectivo LGTBI. No lo puedo ver de otra manera. Ahora bien, creo que el error ha sido no aceptar que se puede debatir sin romper espacios. Yo estoy dispuesta a debatir con quien sea. Estoy aquí en Jaén hablando con vosotras. Quiero decir, dispuesta a debatir con quien haga falta. Vamos, o sea, me parece siempre genial. Pero creo que, desgraciadamente, desde todas las esquinas ha habido gente que se ha dejado llevar por el clima del ruido, por el clima de la confrontación, por el clima del insulto y que no ha querido debatir y que no ha querido hablar. O sea, de todas las opiniones. No lo digo como contra nadie, lo pienso en general. Creo que ese ha sido el ambiente de este país, especialmente en las redes sociales, en los últimos años. Y que es un horror. O sea, yo creo que hay que bajarle el volumen a eso y que hay que tejer alianzas. Pero asumiendo también que de la misma manera que existen varios sindicatos, varios partidos políticos de izquierdas, es normal que existan feminismos. Porque no es lo mismo si tú eres Ana Patricia Botín y dices que eres feminista, que si eres una señora que ha venido de Venezuela, que limpia casas y que cobra 400 euros, que si eres una mujer trans, que si eres una mora del Sáhara o que si eres una mujer bisexual que es secretaria de Estado. No podemos tener el mismo feminismo, aunque compartamos el 90%. Pero como el feminismo es situado, lo vamos a hacer desde lugares diferentes. Y yo se lo quiero reconocer a todas las demás porque también quiero que me reconozcan el mío, pero siempre juntas. Siempre pensando que lo importante es construir en colectivo. Si no hay una cosa colectiva, entonces no es feminismo, es otra cosa. Yo eso sí que lo tengo clarísimo. Pero creo que hay que aceptar la diversidad y a mí no me molesta. Yolanda, quería… Sí, bueno, para mí la idea de la unidad de todas las fuerzas de la izquierda en el momento actual es tan importante que la he dejado para el final de la intervención, ¿no? Porque si precisamente estamos hablando de un momento de gran vulnerabilidad, un momento en el que estamos viendo cómo fuerzas que yo caracterizo antidemocráticas están llenando los parlamentos, en este momento yo creo que esa unidad, ese dique de contención, debe ser más importante que lo que nos separa. Yo creo que es fundamental. Sí, Yolanda, pero nadie espera que podemos ser visualizados en el PSOE. No, claro, pues ya está. Pero es que no aspiramos a la visualización, pero aspiramos a la unidad para que nos fuertes. Pero estamos juntas, efectivamente. A portarte GRD desde la diversidad. Yo creo que es la clave del éxito, y no lo digo yo, lo dicen feministas bastante importantes. La frase de sin alianzas no hay agenda es absolutamente cierta, es absolutamente cierta. Desde los colectivos y desde la unión podemos conseguir muchísimo más que desde la división. ¿Sabéis lo que pasa? Que se traslada a la sociedad que al final la diferencia, la falta de acuerdos, es una lucha por arriba y una lucha por el poder. Eso se traslada. Y eso se está trasladando en artículos de opinión, a través de los comentarios en las tertulias, los programas de televisión. Entonces, al final, la diversidad, los distintos feminismos de los que hablaba Ángela, de los que hablaba Pan, eso al final se simplifica de tal manera que se traslada como una lucha de poder desde las que están arriba. Y ese es el peligro. Totalmente, el taxicismo político. Ese es el peligro que yo creo que corre, que corremos el movimiento feminista, que no se está, que se está trasladando una imagen que al final se simplifica en eso, en una lucha de poderes, de las de arriba, de las que han llegado arriba. Entonces, ese es el problema que podemos correr. Totalmente, y esa imagen en la que aprovecha, la que retroalimenta todo ese rechazo, además, al feminismo. Yo creo que está bien que exista diversidad y que estemos juntas en la diversidad. Lo voy a defender, vamos, siempre. Vale. Perfecto. Como veo que avanza la hora y hay gente que tiene ganas de preguntar, vamos a darle paso al público. ¿Vale? Entonces, veo que por aquí la señora de azul tiene una pregunta y Manolo tiene otra. Le damos... Pilar. Pilar. Bueno, pues, muchísimas gracias por, bueno, por haber aportado todo lo que habéis dicho y sobre todo a la mesa por dejarnos hablar un poquito. Claro, así que es tira. Yo, encantado. Todo lo que habéis dicho, de verdad, enriquece muchísimo. Pero a mí me surgen muchísimas cosas, muchísimas cuestiones. Bueno, por ejemplo, en la agenda, y gracias a Ángela, gracias a Pan, gracias a Yolanda, compañera de la universidad, claro, presentar una agenda implica no solo propósitos, sino actuaciones. ¿Cuándo se va a modificar la ley integral para adaptarla al convenio de Estambul? El caso de los acosos, donde han matado, estamos hablando de casos puntuales. El acoso sexual a la chica esta, en chica que ha sido, que la ha matado. Y la ley integral no permite que eso sea violencia de género. Es decir, ¿cuándo vamos a modificar la ley? Claro, pero esto es como propuesta de su jurista y es como propuesta porque mientras no modifiquemos las leyes no podemos hacer nada con muchos solos propósitos, pero necesitamos la base. Eso por una parte. Por otra parte, mirad, entre las feministas, yo soy feminista, que cree en el diccionario de la luna española que dice que el feminismo es creer en igualdad, en la igualdad entre hombres y mujeres. y yo creo que hay hombres feministas. Es decir, yo no soy partidaria de crear una guerra, ya lo tenemos bastante. Entonces, es que hay hombres y mujeres que estamos en el mismo barco. Queremos una sociedad mejor, no una lucha. Al hilo de eso, pues bueno, el concepto de feminismo en el sentido de eso, de una guerra, de una lucha, de una rebelión, ya tenemos terrenos conquistados, tenemos leyes, tenemos, es decir, es volver a hacer terrenos. Claro, esto lo podemos convertir en un tipo político. Yo, gracias a Dios, normalmente, no tengo por qué tomar partidas, yo sé lo que yo soy, pero llevar esto a un terreno político de enfrentamiento de partidos, no. Vos sabemos, yo sé lo que es box, sé, y yo tengo mi ideología y yo soy feminista y lo que me niego es a volver para atrás. O sea, para atrás mi papilla es mi. Entonces, el tema es el futuro, ¿qué es el futuro que nos espera? Es lo que yo me pregunto. Más que hasta hablo del estropajo. ¿Vamos? Pues claro, es que el estropajo tiene que ser lo mismo de sucio matón. ¿O no? Entonces, yo qué sé, en fin, comparto esta opinión. Yo sobre todo el tema de, bueno, mientras no, mientras las leyes desde y tú que tienes una situación de impulsos, mientras las leyes no las impulsamos, no las modifiquemos y como no, ampliemos el concepto de la violencia, ¿eh? No vamos a... Pilar, entonces, la pregunta sería cuándo se va a ampliar, cuándo se va a adaptar el ley. Esa sería la pregunta. Sí, sí, no te preocupes, le he entendido perfectamente la pregunta. La pregunta, ¿cuál es? ¿Se va a modificar y se va a adaptar el convenio de Tampul que permite todo el tema? Vamos, te repuesto encantado. Sí, sí, sí. Todo lo que es violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Cuándo? Y a partir de ahí... Hacemos varias preguntas. Sí, yo creo que la pregunta base es cuando se amplía el... Sí, sí, sí. Contestamos a esta y mejor hacemos una ronda, claro. Sí, 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 sí. Pues venga. Manolo. Me gustaría preguntar a la secretaria de Estado. He escuchado, de no me quiero acordar de la persona que he escuchado, de que parte de usted es de mí y yo no sé. No, 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 no. Esa gente primero que no podía explicar o que no podía explicar para que eso no son muy bien. La persona que la he escuchado en el programa se pondrá en los tiros que ese se debe buscar en los tiros. Gracias. ¿Alguna más? ¿O contestamos a estas dos para que no se nos olvide? Si queréis, yo estoy ensombrada. Sí, no, contestamos a estas dos y después seguimos, sí. Vale, pues muchas gracias por las más preguntas. Empezo por la cuestión de todas las formas de violencia contra las mujeres. Fíjate, es tan importante para nosotras que esto fuera una realidad, que fue la primera ley que el Gobierno de Igualición llevó algo al considero el Consejo de Ministros. La llevó, de hecho, el 8 de marzo del año 2020. Nadie se acuerda porque el 13 de marzo teníamos cosas mejores que hacer. Pero la ley solo sí es sí, que es la ley contra la violencia sexual, es la ley que se encarga de decir que todas las formas de violencia contra las mujeres en España son también formas de violencia contra las mujeres. Y esto, en realidad, ella ha hecho una pregunta que es muy pertinente, pero que hay veces que la gente desconoce por qué es tan relevante esto, porque el dabas en la clave. ¿Qué sucede mientras no se apruebe esta ley? Esta ley ahora mismo está siendo debatida en el Parlamento, le quedan unas semanas para ser una realidad. Y yo tengo la sensación de que una vez se apruebe, mi equipo y yo, que aquí hay dos juristas que han apoyado y aportado mucho Sandra y Lara para que esa ley sea una realidad también, cuando la acabemos, yo cierro la carpeta y ya me puedo ir a mi casa tranquila porque era como nuestro objetivo fundamental o al menos el más importante. Esa ley dice que si quien te, por ejemplo, te viola es tu padre o te viola un desconocido por la calle, eso también es violencia machista. Y a día de hoy no lo es. Y a día de hoy en nuestro código penal y eso también es importante, si te han drogado o tú tienes una discapacidad o estabas inconsciente por algún motivo y te viola, no es una agresión sexual sino que es un abuso sexual y tiene menos pena en el código penal. ¿Por qué? Porque nuestro poder judicial entiende que las mujeres tenemos que resistirnos para evitar que nos violen. Y si tú no te resistes que es lo que hizo la víctima de la manada entonces es un abuso y no una agresión. Y eso también se cambia en la ley de libertad sexual. Por tanto, creo que es una ley importantísima. Para mí es igual de importante que cuando este país aprobó la ley del aborto, la ley de matrimonio igualitario y las leyes la ley de violencia de género la ley de igualdad las leyes que nos que hablan de qué tipo de democracia tenemos y creo que va a ser una muy buena noticia que se apruebe a la mayor brevedad posible. Y sobre la pregunta de los 20.000 millones bueno, encantada de responderla porque es probablemente uno de los mayores bulos que hay sobre las políticas de igualdad. Los 20.000 millones ¿qué son? Primero que yo creo que la gente no sabe los presupuestos generales del Estado la magnitud de miles de millones que mueven y cómo en realidad por ejemplo el presupuesto del Ministerio de Igualdad que son 500 millones es una ridiculez en unos presupuestos generales del Estado. Permitírmelo, pero es una ridiculez esta cantidad de dinero en los términos en los que nos movemos. ¿Qué son esos 20.000 millones? Bien, esos 20.000 millones son los que el gobierno de España dice que se va a gastar los próximos cuatro años en políticas públicas que tienen impacto positivo para las mujeres. Es decir, primero lo que hay que hacer es dividir los 20.000 millones en cuatro y nos vamos a gastar 5.000 millones de euros al año. Esto no es ni un 2% del PIB de España. Ni un 2%. Es decir, que multipliquemos. Imaginaos la cantidad de dinero que nos gastamos en otras cosas. Ni un 2%. Es una cantidad ínfima. Es un 4% de los presupuestos generales de los ministerios. Solo de los ministerios. Es decir, no incluye, por ejemplo, la caja de la seguridad social. Cantidad diminuta, minúscula, ridícula. No sé cómo explicarlo. El problema es que la gente se aprovecha de la desinformación. ¿Y en qué nos lo gastamos? ¿En qué nos vamos a gastar toda la ciudadanía española 5.000 millones de euros al año que tenga impacto positivo en las mujeres y que ayude a reducir la brecha de género? Bueno, pues en cosas tan importantes como los permisos de paternidad o maternidad. En cosas tan importantes como la lucha contra la violencia de género. En cosas tan importantes como, por ejemplo, los permisos por cuidado. Y este es el ejemplo que mejor explica la mezquindad de esa señora que yo tampoco quiero mencionar. Porque, ¿qué le parece a esta señora? ¿Mal que nos gastemos, por ejemplo, 13.000 euros al año que es lo que cuesta un permiso para que un progenitor cuide de un hijo enfermo? Eso le cuesta 13.000 euros al año al Estado. Esos son miles de millones de euros en total. Si uno suma todas las personas que necesitan permisos por cuidado. ¿Qué hacemos? Suspendemos los permisos. Entonces, cuando tu hijo se enferma de cáncer, ¿qué haces? Dejas tu trabajo. No te puedes coger un permiso. Eso es lo que plantea el Partido Popular. Que cuando tus hijos nacen o tus hijos se enferman o cuando tu abuela se enferma tú no puedes tener un permiso porque yo creo que los permisos por cuidado de este país son de las mejores cosas que tiene nuestro sistema público. De las mejores cosas que hay. Dejamos de luchar contra la violencia machista. Cerramos las guarderías. Las escuelas infantiles de 0 a 3 las cerramos también. Eso es lo que plantea la extrema derecha y la derecha. Bueno, yo creo que es sensato. Creo que la mayor parte de la gente cuando se le explica está a favor de que haya guarderías, a favor de que haya permisos de paternidad, a favor de que haya permisos para cuidar de personas enfermas, a favor de que se luche contra la violencia de género y que lo que dice esta señora es, bueno, pues simplemente una manera de competir con Vox electoralmente para que en las siguientes elecciones no lo tengan tan complicado para gobernar en solitario como les ha sucedido en las últimas ocasiones. Así es. Bueno, abrimos el, seguimos con el turno de preguntas por el público. ¿Hay alguien más? Aquí, a la izquierda. Gracias por vuestras intervenciones y por el espacio que la habéis dedicado también al ámbito educativo, ¿no? Porque también hay una de las claves que yo me dedico a ese ámbito, a la educación y a la educación y a la educación y a la educación y precisamente hay algunas cosas que me preocupan mucho y no sé cómo está también en esta agenda. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de las esténicas que están de modalidad y que efectivamente está acercando a la niña a otras maneras de concebir sus posibilidades laborales. Pero no se están haciendo políticas que afecten a los chavales masculinos a profesiones vinculadas a la cuidada. Eso se ha ignorado. De nuevo, no hay ningún curso estén ni estea que afecta a los chavales, a los chavales, a la importancia de las profesiones que están vinculadas a la cuidada, por ejemplo. Y algo que me preocupa porque no va a disminuir la carga o la sobrecarga sobre las chicas, como bien habéis dicho, ¿no? Yo creo que eso está perpetuando la idea de que las mujeres podrán hacerlo todo, perfectísimo, pero que ellos no tienen que hacer nada. Y eso se ve mucho en un ámbito de la tripuela o en los talleres que hacemos con niñas en el instituto y en los colegios se ve exactamente como ellas, cada vez más, gracias a las políticas que se han hecho hasta ahora, sí que tienen otros sueños, sí que tienen otras aplicaciones, pero ellos no. Ellas siguen ignorando ese papel de la sociedad y mucho menos planteárselo a nivel profesional, ¿no? Por eso, con los másteres de geontología que tenemos en la universidad, por supuesto, el liderario de dirección y de gestión para ellos y el liderario de cuidado para ellas, entonces, hay algo que no habría que revisarse. Me ha preocupado mucho la relación directa que se ha hecho aquí con respecto a la eliminación de la asignatura que se trata a temas de sexualidad en los centros educativos y cómo han proliferado determinadas enfermedades. Pudiendo ser una cuestión, a tener en cuenta, no lo es menos que no estamos haciendo nada hacia las prácticas que se están llevando tipo jueyes, tipo etcétera, etcétera, y que efectivamente son las que se están llevando a la proliferación de ese tipo de enfermedades a las que muchas de nuestras alumnas universitarias se ven abocadas a participar. Y creo que hay tanto que se está haciendo. O sea, que no podemos reducir tanto las cosas, ¿no?, desde ese punto de vista. Y eso también tiene mucho que ver en cómo no se está llevando a cabo creo una política suficiente en el acceso de menores y jóvenes a la red de comunicación y a la dilución de violencias absolutamente sexualizadas hacia las mujeres. Yo, el otro día en un cole de la provincia de Jaén hablaba con menores de 11 años y tenían cuenta en Tornohar que no les hablamos que no les hablamos que no les hablamos y estoy hablando de mi cole de la provincia de Jaén menores de 11 años y una de ellas que se me hagan a las cuatro que estaba subiendo y eso tampoco como sociedad o como Estado estamos siendo lo suficientemente visitantes, ¿no? Creo que ahí no hay políticas que ayuden a las escuelas de padres y madres a informarse de este tipo de cosas y creo que ahí también se podría hacer algo. Era mi pequeña importancia a la educación. Sí, totalmente. Yo creo que llevamos un tiempo en el que no se ha centralizado la importancia que realmente tiene la coeducación que debe ser absolutamente central y transversal a todo el currículum. Sabemos que esto ha sido uno de los objetivos de los ataques de la ideología más extrema, ¿no? Desde reírse de la coeducación hasta intentar anularla en muchas autonomías por ejemplo y todo esto va sembrando un caldo de cultivo que es bastante negativo y es cuando se identifica la coeducación por parte de algunos de los sectores sociales con un adoctrinamiento que es un discurso ampliamente popularizado, ¿no? Por los partidos de ultraderecha o de derecha exactamente, ¿no? Yo creo que todavía nos queda muchísimo por avanzar. Nos queda muchísimo por avanzar en este tema porque la coeducación en muchos ámbitos se sigue tratando como algo residual como algo reducido a ciertas materias cuando debe ser absolutamente transversal para que tenga éxito. Tú ya sabes la universidad que es muy difícil. Trabajamos y tenemos nuestros protocolos, tenemos muchas iniciativas puestas en marcha y sin embargo tocamos con un sector del profesorado que también es muy reacio a aplicar esa perspectiva de género en la docencia universitaria, ¿no? Y, bueno, el tema que menciona Consuelo de acceso a las redes, el uso inadecuado de las redes y demás está dando origen en el momento actual a una serie muy importante de violencia de todo tipo. Hemos visto aquí casos escalofriantes como la chica de Jodar que fue acosada y al final pues terminó suicidándose y todo esto viene proporcionado por un uso inadecuado de las redes sociales para el que no se está dando a mi juicio en la etapa de educación primaria y secundaria una formación adecuada. Totalmente de acuerdo. Pues, como el reloj avanza y estamos muy a gusto pero el reloj avanza y hay que terminar porque hay que echarle la llave a la diputación. Hay que cerrar la diputación. Si queréis antes de terminar y de levantarnos y de irnos decir algo para cerrar la mesa os brindo la posibilidad de cerrar con alguna idea que nos permita irnos a casa a reflexionar. Pues sí, yo me gustaría terminar con la idea de redes sinergia activismo optimista y militante y por supuesto que nunca se nos olvide que estamos en el momento de la consolidación y el avance y jamás de la regresión. Yo cuento una anécdota de un libro que estoy leyendo ahora que es de una biografía de Emily Panhurst que fue una de las primeras sufragistas británicas que cuenta en la primera página del libro es una autobiografía que ella cuenta como en el año 1914 cuando empezaban a luchar más activamente por conseguir el sufragio femenino que pena que empezó la gran guerra y parecía que a nadie le iba a importar el feminismo en un contexto de guerra y el libro termina lo desvelo con que consiguieron todo entonces que no nos desanimemos porque incluso en los peores contextos el feminismo es una brújula siempre. Bueno pues ya está esos dos mensajes para llevarnos a casi reflexionar Gracias. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, Juan, el medio, aquí, por vuestra presencia, y a todos y todas las que he venido en esta tarde un poco introspectiva por el tiempo. Y recordaros que esto se ha grabado, estará en mi querido canal de coger ustedes, en el canal YouTube del Centro de Salud de la OEA de Cría Ruiz Jefe, en la página de la cadena Sede. No me puedo resistir a contar una nota. Cuando ha dicho lo de nuestros bajos, me ha llegado a él. Y le voy a decir por qué, no le voy a decir el motivo exacto, le voy a decir por qué. Por lo tanto, en el caso, me tengo que hacer mucho más cargo de la casa que en mi vida, digamos, anterior a ese video. Y ahora entiendo yo a las mujeres mucho más que antes. Yo voy a ir por la calle y voy pensando que nuestros bajos están mal. Y me hace falta fregasolos para el piso. Y que tengo que comprar el pan. Jamás se me ha ocurrido pensar eso antes. Y en la comida de mañana. Y en la comida de mañana. Lo digo. Y sobre todo, ahora es cuando me doy cuenta la inmensa capacidad de trabajo en la tarde y de organización con limitación que no nos hemos dado cuenta. Bienvenida a la carga mental, compañero. Muchas gracias. La carga mental. La carga mental, eso sí que es. La carga mental. Qué bien. La carga mental.